Estaremos de acuerdo en nuestros enemigos, caigan a nuestro pie. Cuando te atarece en la tierra, ser atado en el cielo, y es que en el nombre de Cristo, el diablo tiene que huir. Tenemos poder, en el nombre de Cristo, tenemos poder, en el nombre del Señor. Y aunque el diablo rujan, nos tenemos vencidos. Porque tenemos poder, en el nombre del Señor. Por muchos años ya, el diablo quiso detenernos. Pero la iglesia de Cristo, aún viva está. Con un ejército y con poder, seguimos marchando, a la batalla y ganando. Por muchos años ya, el diablo tiene que huir. Y aunque el diablo tiene que huir. Y aunque el diablo tiene que huir. En el nombre del Señor, con el triángulo Juan, nos hemos vencido, porque tenemos el poder. En el nombre del Señor, con el triángulo Juan, nos hemos vencido, porque tenemos el poder. En el nombre del Señor, Rubén Armando Saavedra, se complace en presentar un hermoso y bendecido tema, titulado Derribando Fortalezas. Y les saludamos con gloria a Dios. El propósito de este tema es dar a conocer cómo el cristiano se enfrenta a diferentes tipos de fortaleza. Puesto que la Biblia nos revela en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 6, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son tan males, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, derribando el momento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y creyendo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, el apóstol Pablo, aunque era un hombre que andaba en la carne, no militaba según la carne, sino según el espíritu. Y de esta manera combatía y derribaba el momento y que se levantaba contra el conocimiento de Dios. Por ende, es necesario que nosotros, los cristianos, nos vistamos de toda la armadura de Dios para estar firmes en el día malo y reprender todo ataque del enemigo. Que operen las diferentes áreas, como lo es en la mente, en la iglesia y en las regiones celestes. También hay fortaleza sobre los países y comunidades que influyen a las iglesias y a los individuos. Donde quiera que haya una fortaleza, hay un patrón de pensamiento inducido por el demonio que se convierte en morada para la actividad satánica. Por eso contemplamos países bajo el poder del maligno con manifestaciones más patentes como de ocultismo, brujería y santería. Y toda práctica satánica que conduce a cometer toda clase de pecado, desgradando al ser humano al nivel más bajo y llevándolo a la pobreza en todas las áreas. También Satanás está enfocado en hacerle la guerra a la iglesia. Y por ello contemplamos a muchos cristianos que no pueden permanecer firmes en la obra. Porque en su mente le han dado lugar a Satanás, quien los manipula, haciéndoles creer que no pueden ser victoriosos. Y que los mejores creyentes de la Biblia pecaron, y por tanto los creyentes pueden pecar. Pero el apóstol Pablo nos dice en Romano, capítulo 8, versículo 1 a 9. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, el Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se cumpliese en vosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, piensan en la cosa de la carne, pero los que son del Espíritu, en la cosa del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del Espíritu, es vida y pasa. Por cuanto los designios de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, more en vosotros. Y si alguno lo tiene en el Espíritu de Cristo, no es de él. Amén. Y para mayor desarrollo con el tema, los jóvenes con cada uno de vosotros. La batalla de la mente. La mente es un conjunto de facultades intelectuales de una persona, que le da la capacidad de crear pensamientos. También es la creatividad, el aprendizaje, el raciocinio, la percepción, la emoción, la memoria, la imaginación, la voluntad y otras habilidades cognitivas. La mente integra diversas facultades del cerebro, que le permite reunir información, razonar y extraer confusiones. Amén. Ahora que conocemos el concepto de la mente, podemos entender que es un campo de batalla espiritual, donde llegan malos y buenos pensamientos. Pero como hijos de Dios, debemos hacer lo que agrada a la voluntad de Dios. En Felicenses, capítulo 4, versículos 7 a 9, dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo el sentimiento, saldrá vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Además, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo desagradable, y hay que jugar alguna. Aleluya. En eso pensar, en lo que aprendisteis, y recibisteis, y oísteis, y visteis en mí, eso hacéis, y el Dios de paz, de paz, de paz, de paz, de paz. Amén. Tomando una buena decisión, ya que sabemos que a la mente llegan buenos y malos pensamientos, es claro que para que haya pecado, es necesario que haya una voluntad de pecar. Una cosa es tener tentaciones, y otra es caer en ellas. Por ejemplo, cuando yo supero un mal pensamiento que cruza por mi mente, no he pecado. Todo lo contrario, realice una acción meritoria que fortalece mi voluntad. En cambio, cuando empiezo a consentir y a recrearme con ese mal pensamiento, debilito mi voluntad, exponiéndome a caer en acciones graves o pecados. En el Salmo capítulo 139, versículos 1 al 4, nos dice, Oh Jehová, tú me has examinado en tu gracia, tú has examinado en tu gracia, tú has examinado en mis pensamientos, has escudriñado mi atar y mi depósito, y todos mis amigos te son conocidos. En el Salmo capítulo 139, versículos 1 al 5, nos dice, Oh Jehová, tú la sabes toda. En el Salmo capítulo 139, versículos 1 al 5, nos dice, Oh Jehová, yo te salgo yo, analicemos los diferentes ataques a la mente. Amén. Una mente carnal es aquella que vive meditando en las cosas de la carne más que las del Espíritu. A esta mente no es que le vienen pensamientos carnales, sino que vive meditando en dichos pensamientos. Es decir, que hace un estudio preciso, conciso y detallado de los pensamientos carnales que al final lo conducen a vivir una vida en la carne. Debemos entender que pensar en las cosas de la carne no solo se limita a pensamientos exclusivamente malos. Los pensamientos carnales no lo define la naturaleza del pensamiento, sino la intención y el motivo que nos lleva a meditar en dichas cosas. Podemos estar meditando en lo bueno, en los motivos incorrectos. Muchos cristianos pueden estar pensando en las cosas de Dios, como llevar a cabo su obra con el fin de obtener lucro, fama, estatus, elogios. Los pensamientos que proceden de la carne del ego. Y esto define y caracteriza que el pensamiento es carnal. No debemos permitir que estos pensamientos no hayan que obtener. En la palabra de Dios dice, digo pues, andad en el Espíritu y no se pongan en los dedos de la carne. Porque los dedos de la carne es contra el Espíritu y los del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas solucionado. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley y manifiestas sobre los obras de la carne que son. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, tiras, contentas, disenciones, heredadías, envidias, policías, derrachadas. Y no se acabele antes a eso, de la cual os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que lo que practican tales cosas no hay verdad en el Espíritu. Para los capítulos 5, versículo 16 al 21. Amén. Amén. Una mente corrompida. El término corrompido significa alterar, poder ir, pervertir, contaminar, dañar. La mente corrompida es aquella que ha llegado al nivel más alto de carnalidad. Es cuando en la mente hay un porcentaje superior de pensamientos carnales y muy pocos pensamientos del Espíritu. Es impresionante observar cuántas personas cristianas, profesas de cristianas, que comenten cosas despreciables, siendo así el mismo reflejo de su propia corrupción interna. Si la mente es corrupta, no puede informar bien a la conciencia y eso tampoco puede advertir a la persona de su mala conducta. En cambio, si la conciencia es infundida por completo en la Palabra de Dios, funciona como el sistema de advertencia que Dios diseñó para el beneficio de la humanidad. En 5 capítulo 1, versículo 15 al 16, nos dice, Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos hay que no nos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. La mente es tan apreciada, es aquella que está totalmente escasa del conocimiento de Dios, producto de la falta de iluminación de la Palabra. También podemos decir que significa oscurecido, sin luz, sin nieblas. Es por ello que personas que no han exaltado a Cristo son impromptuos en el sentido interna. En lo referente a cuestiones espirituales y morales, sus procesos racionales son distorsionados e inadecuados, por lo cual siempre fallarán en una producción de un entendimiento piadoso o una vida moral. El resultado es su ceguera espiritual y moral voluntaria. Son ciegos y su corazón tiene la misma duración de una piedra. Oigamos lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda la piedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La mente vana o vanidosa. Esta clase de mente denota las características de ser inútil o de estar vacío, puesto que se fomenta el espejismo que lo aleja de la realidad, viviendo de las apariencias o manifestando lo que no es. Este estado de mente es el camino a delinquir, pues la misión de poseer las riquezas o los bienes de este mundo lo conducen a la frustración, lo cual hace perder los principios morales que atentan con la voluntad de Dios. Es entendible que sin la iluminación del Espíritu Santo, la senda del hombre buscará cosas carentes de valor que lo llevarán a la necedad y obstinación, trayendo como consecuencia el caos total. Un ejemplo a seguir para no caer en la mente vana es nuestro Señor Jesucristo, que siendo el cuello de todo el mundo, vivió mil de mentes, dando más importancia la iglesia espiritual, pues el Hijo, por tanto hostigo, no os apaleéis por vuestras vidas, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. No es más la vida que la alimenta, y en cuanto a ver el vestido, mirar las aves en el cielo, yo siempre aquí ciega, me recogen el baño, pero vuestras vidas se les queda saliendo, no valeis vosotros mucho más que ella, y quien de vosotros podrá, por mucho que sean padres, añadir a su estatura un coro, y para el vestido, ¿por qué os asoan a ver? Considerando los niños del campo, como crece, contra la avenida, y los niños, queríamos al amor con toda su gloria, se vistió como uno de ellos, y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios las viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe, no japanemos, y si siento, ¿qué comeremos? ¿qué beberemos? ¿qué vestiremos? Pues los gentiles buscan todas estas cosas, cuando nuestro Padre se les guía, sabe que si no hay necesidad de todas estas cosas, van a buscar primeramente al reino de Dios, y con justicia, y todas estas cosas no serán añadidas, no zafanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio mal, hasta cada día su propio mal, San Mateo capítulo 7, versículo 25, versículo 31, ¡Amén! 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 La mente inaprobada, desaprobada, es aquella que, después de haber sido probada, analizada por Dios, fue descalificada por causa de haber llegado al Estado de mente c Feelingsada, y dicho en otros palabras, toda persona que hay que estas cosas, y deliberadamente es la gracia de Dios que dan, es puesto que personalmente por el desalcalde, puesto que su mente está torcida, afirmada por la saturación de pecados, que no puede percibir la relación a Dios sino solamente el mal de tal manera que Dios nos abandona por culpito y sufren efectos del pecado hacernos cometer actos inmunales que producirán en ellos enfermedades mortales y por fin la condenación eterna en Romanos capítulo 1 versículo 22, versículo 32 nos dice profesores al salvo se hicieron esto y cambiaron la clave de Dios en semejanza de hombre corruptible por lo cual también Dios nos entregó la bendición a las concupiscencias de sus corazones de modo ya que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y hay que cambiar la verdad de Dios por la mentira por habernos dado cuenta a criaturas antes que al Creador el Pueblo es bendito por los siglos amén a continuación por esto Dios les entregó pasiones vergonzosas amén por el que esconde la naturaleza de modo igual también los hombres dejando luz natural se entienden en su recibe unos con otros con hechos vergonzosos otros con hombres reciben decir retribución debido a su extravío y como ellos no preparan tener en cuenta a Dios Dios les entregó la mente de la probada amén aleluya que nos convienen estando testados sentado en justicia comunicación perversidad avaricia maldad llenas de envidia homicidios contiendas engayos y malignidades murmuradores detractores amorecedores amén aleluya gloria a Dios gloria a Dios aleluya aleluya como todos los padres despedentes a los padres deseos desleales sin efecto natural implacables sin misericordia quienes abiertan el sentido el juicio de Dios que los que las practican son dignos de muerte amén aleluya sino que se complacen con los que las practican amén gloria a Dios la mente espiritual la única forma de tener una mente espiritual es meditando en los asuntos del espíritu meditar en los asuntos del espíritu implica meditar en la palabra de Dios amén aleluya meditar implica hacer un estudio preciso conciso detallado de los pensamientos entonces cuando meditemos en la palabra de Dios nuestros pensamientos serán espirituales porque se ajustarán a la mente de Cristo gloria a Dios aleluya conocer los pensamientos del Señor que les son agradables por tanto el espíritu nos libera del pecado y la muerte amén aleluya cambia nuestra naturaleza y nos revise de fortaleza para obtener victoria sobre toda naturaleza no redimida también confirma nuestra adopción con presiones de Dios y garantiza nuestra gloria eterna una mente espiritual hará que sus actitudes y comportamientos se ajusten a la voluntad divina sin presión dando un testimonio público de nuestra naturaleza espiritual carácter capítulo 5 versículo 22 al 26 nos dice más el fruto del espíritu es amor amén aleluya 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 amén derribando argumento argumento término del griego logismo que indica una para ponerse a Dios y el evangelio debemos tomar en cuenta lo el y